Él, Henry, mandó una ayuda para ustedes, que le van a comprar así víveres, para cosas que ustedes van a necesitar aquí en la cocina, tal vez para comer y para lavar su ropa también. Las cosas las más esenciales, la canasta básica. Nosotros cumplimos, porque el suscriptor, Jerry, Henry, el tío de aquel, nos mandó la ayuda para que le compramos víveres a ella, para que vengan a dejarla la ayuda. Nosotros recumplimos con el trabajo, nosotros vinimos a Utiapa, trajimos las cosas, ahí las tenemos, ahorita las vamos a ir a traer. Para que las traigan, tal vez les echan la mano, ayudándolos a traer las cosas, aquí las tienen en el carro tránsito. Aquí nadie los ayuda a usted, don Mariano, nadie los ayuda aquí con algo, no tiene usted quien le dé ayuda económica o algo, nada. No, no me escucha. No, nadie lo ayuda aquí, nadie le da ayuda económica, usted no le da dinero, nadie, o cómo hace usted para sobrevivir aquí. No me escucha casi, va. Ahí ya traen las cosas los muchachos, ya la trae trance con churo y lo viene ayudando el otro muchacho de acá, de esta casa. Ahí ponela afuera, churo también. Sí, ahí ponela también. Ahí viene la otra caja. Esa cosa pesa, ahí vienen varias cositas, viene el qué. Ahorita lo vamos a sentar. Ahí está el señor. ¿Qué es eso, Leon? Es zapote. Zapote, sí. Pero es la zapote. Bien. Bueno, lo comí a usted, mira cómo está. Este. Sí, mire pues. También viene la doña a ver. Nosotros, tía Chana. Gracias, tía, la jerga. Gracias. Aquí me da jerga, tía Chana. Ahí está bien, ahí está bien. Gracias, tía. Denle las gracias a él igual. Gracias a Jerga, rica. Gracias a Jerga. Es el hijo de tía Alejandro. Ah, esta. Mira, aquí le trajimos a tía Chana. Mira. Aquí le trajimos codón, mire, para que usted use. Vale. Le trajimos aceite, para que haga su sopita, mire. Arroz. Azúcar también. Aquí está el arroz, mire. Azúcar le trajimos bastante también, mire. Sí, tenemos plástico. Ahí está bien, ahí está donde la va a traste. Este, cloro. Abón también. También café. Un paquete de café. Ajá. También el aceite. El aceite. Hay varias cosas ahí. Ah, varias cosas ahí. ¿Qué es lo que se usa? Ahí está en la salida. Hay también este, mosh creo que es. Mosh. Consomé. Consomé. Lo más esencial, el cartón de huevo, también. Dos cartones de huevo. Ahí vienen pastas, vienen fideos, vienen salsas para hacer. Vienen varias cosas. También hay tres de su. Ahí. Para lavar trastes. Miren, el de lavar trastes. Y el cartón de huevo, también viene su cuenta, para que no usen como peados de costal cada vez que usa uno. Ajá. Viene todo ahí. Gracias, joven. Dios le va a dar más fuerza. Ahí topa, mira, pero trajo la caja ahí, la ordenas vos. La ordenas ahí, yo le voy a tener más. Sí, eso, eso, pues, las palabras de agradecimiento, pues, sería para Henry, va a murchar el tío de trastes, porque, porque él fue el que. Gracias, Henry, por el alimento que le estás dando a mi tía Chana y a mi papá también. Y Dios te va a dar más fuerza. Esas son las palabras de agradecimiento de las personas. Eso, eso, eso lo puedes entrar ya, entre los dos, porque. Ahí, puede decir las palabras. Gracias. Por el alimento le están dando ya, yo. Muy bien. Necesitamos una ayuda de ella, pues, yo lo voy a hacer y te vas a dar. Ustedes no trabajan ya, ya no pueden trabajar. Sí. No tiene hijos, solo leones. Solo, no, 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 es mejor. Solo ustedes dos, como Dios los ayuda, van pasando la cava. Sí. Ok. Ahí estamos. Muy amable. Bueno, pues, esas son las palabras de don Mariano. Como pueden observar, son personas humildes. Que han trabajado para ganarse el panda cada día. Y, pues, ahora ya no, ya no puede trabajar por su edad. Y, pues, algunas personas de buen corazón, me imagino yo que vienen y les dan, tal vez, otras ayudas, bajón. Sí, sí, como esta, ahí lo mira bastante gente abajo. Hay gente que Dios les toca el corazón y deciden ayudar a las demás personas. Y así como el caso de hoy, que hay personas que decidieron dar dinero para ayudar. Entonces, eso Dios se los multiplica. Sí, bueno. Entonces, nosotros ya cumplimos con la ayuda que nos pidieron que entregarme. Ajá, nosotros nos entregamos de eso. Y Dios se va a encargar antes. Pero, pues, ahí está, ya se entregó la ayuda. Le agradecemos ya nosotros también de nuestra parte, mucha, al tío de transe, a Yerse, por la ayuda que mandó, por el gran corazón que tiene, por la ayuda que mandó por acá. Y que también nos ha ayudado con el caso de don Tulio, que es uno de los, de las personas que, que está también, que también nos ha ayudado con, con el caso de don Tulio. Pues, le agradecemos bastante. No sé si vos tenés. Bueno, entonces, pues, esto fue todo. Ya, ya, las cosas ya se las entramos ahí, ahí las acomodan. Gracias, mis. Espero que les sirva, que sea de utilidad. Esperando que sea de utilidad para ustedes y que la sepan aprovechar y que la, que la escuelen. Vamos a cuidarlas primero yo, que vamos a comer lo que mandaron ayer. Cabal, entonces, pues, aquí se terminó ya, esto ha sido todo. Gracias, Jorge. Y le agradecemos a Yerse. Gracias, Jorge.